Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de CSS básico desde cero. En este vídeo quiero hablaros sobre Google Icons, pero antes déjame decirte que si es la primera vez que visitas mi canal, este es un canal dedicado por entero a desarrollo web, en el cual siempre intentamos utilizar las mejores prácticas y estamos respaldados por la documentación oficial. Si tienes algún tipo de duda o algo que quieras comentarme, estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch de lunes a viernes. Y una vez hechas las presentaciones, vamos a ver cómo trabajar con Google Icons. En el vídeo anterior estuvimos viendo cómo trabajar con Google Fonts y aquí os mencioné que existía otro enlace que es Icons y aquí tenéis disponibles una gran cantidad de iconos que podéis utilizar de forma gratuita para vuestra web. Los tenéis en varios estilos, los tenéis Outlined, Filed, Rounded, Sharp y Chuton. Tenéis una variedad tremenda de iconos para trabajar. Yo quería enseñaros cómo utilizar cualquiera de estas versiones de iconos y además os quiero contar un pequeño truco o un poco de teoría para que podáis trabajar con cualquier librería de iconos. Vamos a elegir, por ejemplo, Outlined y vamos a elegir Home, por ejemplo. Aquí, como veis, os vienen los iconos para Web, Android, iOS y Flutter. Nosotros, evidentemente, vamos a trabajar con la versión web y aquí tenéis la opción de elegir si queréis que sean negros o blancos, la densidad en píxeles y el tamaño que queréis para el icono. Tenéis todas esas opciones para elegir. Esto es algo que en la descripción vais a tener la documentación oficial y vais a poder investigar todo lo que queráis. Yo, de momento, lo que voy a hacer es copiarme este link, bueno, este spam que nos dan aquí. Vamos a copiar esto. Voy a quitar esto. Y justo encima del P vamos a pegar esto. Y como veis, lo que aparece es Home. Lo que voy a hacer es cambiar el color de la letra. Vamos a poner aquí un color que se vea mejor, como Alice Blue, por ejemplo. Y aquí tenemos Home y después el texto de relleno que utilizamos en el vídeo anterior. Aquí os he dejado los links que tenéis que importar en función de la librería que queráis utilizar. Yo esto lo he buscado en la documentación y no lo he encontrado. Es posible que no haya mirado bien, pero al final lo tuve que coger de Stack Overflow. Nosotros hemos cogido un icono que es Material Icons Outlined. Es la clase que tiene. Por lo tanto, la librería de iconos que vamos a utilizar es Material Icons Outlined. Esto funciona para cualquiera que elijáis, ¿vale? Esto lo voy a hacer con esta, pero vosotros lo podéis hacer con cualquiera de las otras librerías de iconos que tiene Google. Vamos a venir aquí y por encima de nuestro CSS lo que tenemos que hacer es poner un link. Y en el href es donde vamos a poner ese link que os he dejado, que corresponde a fontsgoogleappies.com y después a la familia Material Icons Outlined. Si nosotros ahora guardamos, como veis, nos aparece el icono que hemos elegido. Esto en principio funciona exactamente igual que cualquier otra librería de iconos, pero hay ciertas cosas que tenéis que saber cuando utilizáis una librería de iconos. Por ejemplo, aquí os lo he puesto como nota, que si vais a utilizar una gran cantidad de iconos de esa librería, compensa utilizar la librería remota. Normalmente esto no es algo que se haga mucho, normalmente no utilizamos muchísimos iconos. Es mucho más probable que utilicemos, pues a lo mejor, cinco o seis iconos para redes sociales, para el icono de login y ese tipo de cosas. En esos casos, mi recomendación es que si solo vais a utilizar unos poquitos, que lo que hagáis sea descargar el SVG que os hace falta y los utilicéis como imágenes. Esto no es un curso de SVG, pero es importante que sepáis que hay ciertas cosas que cuando utilizáis los iconos de esta forma no vais a poder modificar. Vamos a ver esto con un ejemplo para que os quede muchísimo más claro. Ahora mismo estamos trabajando con la librería directamente. Vamos a añadir aquí una clase extra, que sea icon, por ejemplo, para poder aplicarle estilos. Si yo quiero que este icono sea más grande, pues lo único que tendría que hacer es hacer referencia a esa clase. Y como en el fondo son fuentes, pues utilizando font-size, si yo le pongo tres rem, pues esto crece. Si le pusiera 5 rem, pues crecería sin ningún tipo de problema. Entonces, hasta este punto, todo normal. Si quisiera cambiar el color, pues podríamos poner, por ejemplo, color red. Y el icono cambiaría sin ningún tipo de problema. Esto es algo que cuando estamos trabajando con la librería directamente no vais a tener ningún tipo de conflicto para hacerlo. Pero si solo vais a utilizar pocos iconos y descargáis los SVG, vais a encontrar ciertas limitaciones. Vamos a ir a la página de los iconos y en lugar de utilizar la librería, lo que voy a hacer es descargar el SVG. Vamos a descargarlo, mostrar en carpeta. Voy a cortar. Vamos a venir al curso de CSS, que lo tenemos aquí, fuentes. Y aquí dentro vamos a crear el sitio donde deberían estar los iconos, que sería Assets. Aquí dentro creamos una carpeta que sea Icons. Y aquí dentro es donde pegamos nuestro SVG. Voy a cerrar aquí. Voy a minimizar esto. Y voy a comentar la librería. Ahora mismo, al comentar la librería, pues evidentemente esto se rompe porque ya no tenemos el icono. Aquí en lugar de utilizar el span, lo que voy a hacer es meter el icono directamente como IMG. Ponemos IMG y dentro del SRC ponemos la ruta que hemos creado, que sería Assets, Icons y el nombre de nuestro icono. Para que sea mucho más fácil de localizar, lo que voy a hacer es llamarlo Home directamente, Home SVG. Y así no habrá problemas a la hora de nombrarlo. Aquí vamos a poner Assets, Icons, Home SVG. Guardamos y aquí tenemos la casa. Lo primero que vemos es que el color ya no lo está cogiendo. No está cogiendo el color blanco que tiene el body. Vamos a añadirle la clase Icon para ver si eso cambia algo. Clash Icon. Y si os dais cuenta, aunque yo aquí tenga la clase Icon con un color red y un font size, no está aplicándose. Porque ahora mismo esto ya no es una fuente, es un SVG. Este tipo de problemas son muy comunes, sobre todo cuando se empieza y queréis utilizar librerías de iconos. Hay bastantes trucos para cambiar colores a iconos. Hay una propiedad que vamos a ver en profundidad en el curso de CSS Intermedio, que es Filter. Y aquí dentro, por ejemplo, si lo quisiéramos en blanco, podríamos utilizar Invert y de esta forma lo pondríamos en blanco. Pero como esto es algo un poco más avanzado, lo que voy a hacer es enseñaros a modificar los iconos desde el SVG. Porque esto es algo que probablemente os toque hacer en algún momento. Vamos a abrir esto. Vamos a coger ese icono. Y si os dais cuenta, aquí, aunque haya mucho código que no entendéis, hay una parte en concreto que estoy seguro de que identificáis, que es esta de aquí. Tenemos la propiedad fill y tenemos un color. Alguno puede estar pensando que si en los estilos, en lugar de color, utilizáramos fill, pues esto debería funcionar. Y como veis, esto tampoco funciona. No funciona principalmente porque aquí ya lo estamos importando como un objeto externo. Si quisiéramos modificarlo desde CSS, aparte de una clase, le tendríamos que meter aquí directamente el código. Es decir, en lugar de utilizar el IMG, utilizar el SVG directamente. Para que veáis que eso sí funcionaría, vamos a copiar esto. Y aquí en el index.html voy a comentar esto. Pegamos el icono tal cual. Y vamos a añadirle esa clase. Vamos a ponérselo, por ejemplo, aquí. Vamos a ponerle class, icon. Y si os dais cuenta, ahora sí se modifica el color. Si modificamos el font size, no va a funcionar porque esto sigue siendo una imagen. Pero la propiedad de color sí podríais modificarla a través de fill. Existen más propiedades que solo son únicas de los SVG. Si en algún momento queréis que os haga un curso de SVG y analizar en profundidad qué es todo este código y cómo funciona, dejádmelo en los comentarios porque me apetece hacer un curso de SVG, pero no tengo ni idea de si os va a interesar un curso de este tipo. Vamos a seguir con esto y como sé que es probable que no queráis manchar el código HTML con todo esto, vamos a ver otra forma de modificar el color. Vamos a quitar esto de aquí. Voy a descomentar la imagen para volver a tener esto. Y si queréis modificar el SVG, lo único que tenéis que hacer es atacar a esta propiedad. Fill, y esto es un color en hexadecimal. Sigue exactamente las mismas normas que hemos visto en el vídeo de colores hexadecimales. Si nosotros pusiéramos 0, 0, 0, pues lo que tendríamos es el icono en negro. Si lo queréis en rojo, pues ponéis F, 0, 0. Si queréis trabajar con la transparencia, pues podéis poner F, 0, 0, 2, por ejemplo. Uy, ¿por qué no me haces caso? Vale. O 0, 0, 8. En negro normalmente se nota muchísimo más la transparencia, ahí lo estáis viendo. Como sé que alguno me lo va a preguntar, que por alguna razón preferís preguntar a probarlo vosotros mismos, no es necesario que sea hexadecimal, ¿vale? Si queréis poner aquí RGB y aquí 255, 0, 0, pues también os va a funcionar. Y si usáis HSL, pues también os va a funcionar. Podríais poner HSL 60, 50%, y 100%, por ejemplo. No, perdón, 50%, y tendríais esto. Si le ponéis un 100%, pues tenéis un amarillo, ¿vale? Todo lo que hemos visto de teoría del color, aquí funciona. Si queréis usar nombres, también es algo completamente válido. Podréis poner aquí, por ejemplo, Lime, y tenéis ese verde tan bonito y característico de CSS. Y esto es lo que quería contaros sobre Google Icons y sobre las librerías de iconos en general. Quería daros un contexto para que podáis utilizar cualquier librería de iconos de una forma bastante correcta y con un control más o menos absoluto sobre esa librería. Antes de cerrar el vídeo, quiero pedirte que si este contenido crees que es útil y que aporta valor a la comunidad, lo compartas en tus redes sociales, te dejo por aquí las mías para que me etiquetes, y si quieres puedes utilizar el hashtag YoAprendoConDorian, que es el hashtag que está utilizando la comunidad para compartir todo el contenido que tiene que ver conmigo. Si quieres estar al día de todo el contenido de mi canal, suscríbete, dale a la campanita, y si quieres un curso de SVG, déjamelo en un comentario. Y si no, también. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias!